Sean bienvenidos una vez más a la Crypto Academia, mi querida comunidad, lamentablemente hoy el mercado está rojo, pero completamente rojo. Hay que ponerle buena onda días así. Acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace bastante frío, está nublado. El clima va de la mano del estado del mercado que está en completo descenso y en completo golpe. Acá tenemos algunas que están en positivo y después tenemos todas, la mayoría en rojo, no entiendo por qué está allí en verde. Sí, también ha caído, está golpeada. AVAX está bastante baja en comparación con otros máximos históricos que ha tenido. Vamos a pasar un poco a la información del día de la fecha. ¿Qué pasará con Robinhood? ¿Qué pasará con la nueva blockchain que posiblemente se lance en cualquier momento? Shibarium, nueva cadena de bloques para el ecosistema de Shiba Inu y un anuncio que les voy a dar ahora que me llamó muchísimo la atención. Bueno, por un lado vamos a ver el estado de Shiba Inu. Lamentablemente cae en comparación también con el mercado. Lamentablemente Shiba Inu cayó fuertemente en una corrección de 13.34% con un valor de 0.507091 y un ranking del número 50. La cuenta Shiba Inu, si bajamos un poco más, que transita por la cadena de bloques de Ethereum en el lapso de 7 días, muestra esta evolución. En el lapso de un mes muestra esta evolución. Lamentablemente tuvo una subida fuerte. Ahora cayó nuevamente, entre otras cosas que quería anunciarles. Si pasamos a la cuenta oficial de Shiba Inu, ahora en un ratito vamos a hacer un análisis técnico para ver qué pasa. Esta es la cuenta oficial. Acá dan un agradecimiento porque llegaron a los 900.000 suscriptos, seguidores de lo que es la cuenta oficial de Twitter de Shiba Inu. Vamos a pasar rápidamente acá a la cuenta de quien es el CEO, Sitoshi Kusama. Algunos le dicen que es parte de lo que es la mano derecha de quien justamente la dirige. Y vamos a bajar una información que está por acá abajo. A ver, no la estoy encontrando. Que lo que él decía, lo que dice puntualmente es que van a lanzar un token más. Acá está. Acá lo encontré. ¿Qué dice lo siguiente? ¿Qué es lo que integra el ecosistema de Shiba Swap, Shib, Leash, Bomb? Y hay un espacio más acá. Acá tenemos un espacio más. Entonces, están dando el anuncio de que se viene un nuevo token. Veremos qué es lo que pasará con esta criptomoneda. Estamos esperando también noticias sobre el exchange Robinhood. Estamos esperando noticias sobre Shibarium. Esperamos noticias sobre la actualización de la hoja de ruta. Acá hay un comentario de un muchacho que me hizo reír mucho. Dice, aquellos que piden una quemaduría comiencen por quemar la suya propia. Todos los tokens están en circulación. El equipo no puede quemar lo que no posee. Si quieres una quemaduría, comienza contigo. Como quemar tus tokens si querés. Y acá la gente un poco contesta también. ¿Sabes qué? Me di cuenta que Shiba nunca alcanzará. Y bueno, critica. Es verdad. También aquellas personas que no quieren seguir el proyecto también pueden también decidir retirarse. En etapas así de mercados bajistas como las de hoy, uno pone a prueba también el sentimiento del mercado. Lo que predomina en estas instancias son los indicadores de miedo extremo. Al haber caído tan fuertemente Bitcoin en una corrección tan bajista como la de la del 43.620 dólares, el valor de la misma, con un descenso de 7.94%, tiene una dominancia del 44%. Acá es donde nosotros justamente advienen emociones primarias, ¿no? De enojo, bronca, ira, cólera, rabia. Eso es lo que le pasa en general a las personas que recién ingresan al mercado de las criptomonedas. Como otras personas que también capaz quieren que Shiba Inu les dé éxito económico, una mejora de sus finanzas en el lapso de dos meses. Yo creo que esta criptomoneda es parte de la diversificación del capital que uno tiene que tener. Es decir, acá a largo plazo es como uno lo cree. Por eso yo la tengo en mi canal y la voy a seguir siempre al lado de ella. Por lo menos hasta que, nada, siga presente el canal. Es así, es parte del canal, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que Bitcoin es la número uno del mercado. Representa esta parte del mercado, la más grande de todas. Cuando Bitcoin se golpea, se golpea la Zycon. ¿Qué pasa? Cuando las ballenas retiran capital también se desmorona el mercado. Hay algunos problemas que ahora lo vamos a leer que tiene que ver con China también. Ethereum sale 3.031 dólares con un descenso de 9.22. Cuando pasan estas cosas está especial para comprar porque está bastante barato. Y esto para mí después va a subir, van todas estas, las número uno van a subir. Ada Cardano está 2.10. BNB está a 367. 29 dólares. Sol 139. Pero tengo una joyita para mostrarles. Nuestra querida Saitama. Saitama Inu no. Porque claro, sí, es una gema de tan baja cápita. Apa, no. No, no, no. Ahora también se golpeó fuerte también, pobre. Acabo de actualizar la página. Ustedes vieron. No, 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 no. Está en 7.11 en ascenso. Vale 0.23456780. Ahora voy a hacer un video más tarde, si me dan los tiempos. Ranking 2.710 tiene 8 ceros. A ver si conté mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3 ceros. Más que Shiba Inu. Sale más barata. Sale mucho más económica. También está por la red, la cadena de Ethereum. Saitama Inu. Que acá muestra cómo está en el lapso el chart de una temporada de 24 horas. Si en 7 días mostramos lo que muestra el potencial de Saitama Inu es sumamente fuerte. Y en el lapso de un mes, la evolución de Saitama. Acá hizo un tiro al cielo que no sé, el que entró acá es para matarlo. Porque después perdió toda su plata. Esperemos que estas cosas no les haya pasado, mi querida comunidad. Porque eso pasa siempre, ¿no? Y bueno, más el que primero entra al mercado de las criptomonedas y no conoce. A veces hay que diversificar capital. Nunca quedar 41.691 holders que están siguiendo esta bestiona Saitama Inu. Es así como está el mercado. Lamentablemente hay que ponerle buena onda a mi querida comunidad. Está completamente destronado. Está desangrante. Dice, vamos a leer la información. Dice, hace 11 horas es el mejor mercado bajista de la historia. Cinco cosas a tener en cuenta sobre Bitcoin esta semana. Acá aparece como una personita tipunoso. ¿No? Llamando completamente asombrado de la imagen rojiza, ¿no? Del mercado. Una nueva caída del precio de Bitcoin y hasta los 45 mil dólares. Choca con las previsiones alcistas en todos los ámbitos, ya que los traders de Bitcoin están a la espera de un renacimiento en octubre. ¿Saben por qué? Porque también los institucionales, las ballenas, retiran para hacer el movimiento dam-ampam. ¿No? Esto. Sacan su capital, se desmorona el precio de Bitcoin, caen las altcoins. Entonces, después, ¿ellos qué hacen? Ahí, sobre el piso, sobre la base del menos 10, ¿eh? Ahí compran. Compran barato y ahí la pumpean. Porque ahí la mandan al alza de vuelta. Y hacen su trading, pero a nivel superior. Nosotros somos los títeres de ellos, básicamente. El precio de Bitcoin comienza con una nueva semana y un movimiento decididamente bajista, pero que no logra sacudir la confianza de los inversores en la carrera arcista. El fin de semana mixto vio el par Bitcoin contra USDT cerrar por encima de los 47 mil dólares, solo para perder todas sus ganancias anteriores y desafiar el soporte de los 45 mil horas después. En una situación delicada, no solo Bitcoin, sino también las acciones y el sentimiento están recibiendo una paliza a medida que la implosión de Evergrande en China se desenvuelve, ¿sí? ¿Qué podría afectar al mercado de las criptomonedas? Eso es lo que está pasando en China. Como los analistas esperan, una semana agitada para la acción del precio de Bitcoin. El Salvador compra durante la caída, sí. Ukele, el presidente de El Salvador, es un genio. Najib Ukele. La acción del precio al contado de Bitcoin es poco inspiradora para los traders. Al comenzar la semana, dice. Un retroceso de la fuerza anterior el domingo se agravó durante la noche y el par Bitcoin contra USDT perdió la marca de los 46 mil dólares. Lamentablemente, eso es un golpe. Dice, definitivamente soy alcista a largo plazo. Dice, ¿eh? Soy alcista, lo dije la semana pasada. Creo que esta semana será ruidosa. Falta mucha información. Creo que el precio de Bitcoin caerá hasta los 41 mil. Pero opino que llegaremos hasta los 56 mil, 58 mil. Y por lo tanto, solo hay que relajarnos. Eso es verdad. Un poco para aquellos que ya tienen experiencia. Saben que estas fluctuaciones, esta volatilidad del mercado, soportes y resistencias sumamente elevados, caracterizan el mundo de las criptocurrencias. Como informó, dice, Cointelegraph, el nivel de los 44 mil dólares representa una pared de soporte que Bitcoin ahora parece que va a volver a probar. Una inmersión más profunda aún podría llevar a una caída hasta los 41 mil dólares o incluso hasta los 38 mil de este último, formando un nivel clave de retroceso de Fibonacci. Esperemos que ese soporte no sea roto porque si no vamos a la baja y van a seguir golpeándose las altcoins porque capaz no todo esto cesó, no todo es suba, ¿sí? Siempre hay correcciones. Lamentablemente, este es el mundo de las criptomonedas. Bienvenidos a las fluctuaciones emocionales de aquellas personas que justamente no comprenden la fluctuación del mundo de las criptomonedas. Trae aparejado una sucesión de emociones primarias que siempre se da a causa de esto. Y principalmente sobre los primerizos, sobre los novatos, sobre los que recién ingresan, hay que insensibilizarse, hay que ser frío en el entorno de las criptomonedas. Es un poco lo que pasa. Pero bueno, acá esto me parece que es una joyita. Aumento del 14.30% de Saitama Inu en un valor de 0.3456780. La verdad que me sorprende. Vamos a hacer un video. Felicitaciones a todos aquellos de los que están holdeando esta criptomoneda que para mí tiene una hojita de ruta espectacular, espectacular. Bueno, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Ya llegamos a los 5.000 suscriptos. Falta muy poco. Estamos en 400 personas más o menos. Vamos a sortear 5 millones de Saitama Inu para aquellos que estén anotados en el video del sorteo, en la parte de comentarios. Si quieren dejar el correo electrónico. Hay un muchacho que dice, ¿para qué dejar el correo electrónico? Sos, ¿cómo me dijo? Sos, no sé, algo que está relacionado con... No, el correo electrónico es parte como para poder verificar quién es la persona para darle su Saitama Inu. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, dejen un número de orden de llegada. Eso sí es sumamente importante. El número de orden de llegada. Y ya con eso están participando para los 5 millones de Saitama Inu. Espero que nadie haya entrado en esta línea y después se haya caído porque la verdad que me caigo de espalda. Bueno, la devolución de Shiba Inu lamentablemente va emparejada con la caída del mercado. No es lo mismo. Saitama Inu muestra su potencial, su jerarquía y su poder. Así que bueno, hay que pasar algunos dolarucos para ese lugar. Recuerden diversificar. Nunca se queden en una sola posición. Yo jamás lo hago, no les recomiendo a ustedes. Aquellos que quieran comprar el Saitama Market en los mercados de Saitama lo pueden hacer por Uniswap. Con WET pueden comprar Saitama. En L-Bank con USD Tether pueden comprar Saitama. Con OX Protocol con Saitama, digo, con WET pueden comprar Saitama. Y con XT.com con USD Tether pueden comprar Saitama. Con Shiba Swap ustedes con WET pueden comprar Saitama. Y con One Exchange, One Inch Exchange con SHIB pueden comprar Saitama. Ahí está. Bueno, si esta información es de valor para ustedes, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Recuerden, no soy asesor financiero, solamente les cuento mi experiencia en el entorno de las criptomonedas. Les voy a dejar un abrazo de oso y espero que se encuentren más que bien en el transcurso de esta semana. Pronto voy a realizar un videíto, capaz que lo entro un ratito, para hablar de esta grandiosa criptomoneda, Saitama Inu, que será posiblemente familiar de Shiba Inu. ¿Ustedes qué dicen? Un abrazo. Chau, chau. Vamos por acá, cerramos por acá.